¡Gracias! 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 ¡Dejá de hablar! No hay jugada la pelota, dejá de hablar No hay jugada, no hay jugada No hay jugada No hay jugada No hay jugada ¡Gracias! 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 Describole ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias, 1988. Gracias, Jessica. Gracias. 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 Bueno, ya tienen la risa fija, ¿no? Bueno, ya tienen la risa. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cambio! ¡Cambio! Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.